Aquí estamos, señoras y señores, inmensamente contentos y felices de reencontrarme con el amigo, con el hermano, con el compañero. En esta tarde recibo a mi hermano Alfonso Rodríguez. ¡El aplauso merecido! ¡Me sumo! Mi cariño, mi hermano. ¡Dijafecto! Tú sabes que es de verdad. Gracias, gracias. Yo quiero que tomemos esta entrevista bien en serio, porque una de las preguntas que yo te quiero hacer y que la gente se hace en casa, ¿Tu proyecto político es una chercha? ¿Es un sonido? ¿Es un proyecto para una película? ¿O definitivamente tenemos que decir que realmente tú en serio estás aspirando a un proyecto político presidencial? Un mes y un día cumplo de haber lanzado mi proyecto político. Al igual que Macron en Francia, Trump en Estados Unidos, Beppe Grillo en Italia, los primeros días la gente creía que era un relajo. Sí. Beppe Grillo es un comunicador actor de Italia. Sí, señor. Que lanzó cinco estrellas y hoy en día tiene el parlamento completo italiano de él. Se rieron los dos primeros días. Con un discurso muy parecido al tuyo, por cierto. Se rieron los dos primeros días hasta que salieron las primeras encuestas. Entonces la gente dejó de reírse. Entonces, yo no necesito sonido, porque yo al contrario. Yo me escondo para no sonar. Sí, te lo digo porque mucha gente no termina de creer. Y algunos comunicadores lo han tomado como, ¡ay, ese es un relajo de Alfonso! Y incluso se ha llegado a decir que es la expectativa para una próxima producción de Alfonso Rodríguez en el cine. Yo no juego con la miseria de un pueblo para vender una película. Ok, yo quiero entonces empezar a quitar esas interrogantes para que ya nos encaminemos donde es. No, no, no. Hay gente que dice que habría la posibilidad de una alianza tuya con Karim. ¿Con quién? Con el príncipe Karim. No, es en serio. Yo estoy haciendo esta pregunta en serio. Lo primero que él tiene que hacer es quitarse ese nombre de príncipe. Porque él no es ningún príncipe, nada. Él es rico. Ah, bueno, pero eso no es príncipe. El dinero da príncipe. Pero, no, no, no. Entonces yo soy un marqués de Rizcal. Porque me da mi maldita gana de ponerme ese título. No, lo que pasa es que hay condicionantes sociales que categorizan. ¿De dónde? Hay condicionantes sociales que categorizan. A Karim se le dice el príncipe. No. Ahora, voy a... No, no se le dice. Él se puso príncipe. Se autodenominó. Pero yo no quiero hablar de Karim. No, no, no. Yo no quiero hablar de eso tampoco. Yo quiero quitar un poco esas suposiciones en la gente para que aquí la cosa quede clara. Y ahora voy. ¿Cuánto es el porcentaje de abstención en una elección en República Dominicana? Bueno, ha rondado un 40. Pero nunca los independientes habían pasado de un 20. ¿Qué crees tú que está esperando esa gente? Y hoy en día es un 59. Hay un 59% de independientes que está jarto con J. Bien dominicano. Sí, jarto con J. Entonces, y yo soy de lo que digo. Y tú me vas a entender perfectamente. Suerte que fue un cineasta que se tiró para presidente. Y no un coronel. Claro que te entiendo. Lo he vivido. Tú sí me entiendes. Alfonso, mira. Según la Constitución de la República, a todo ciudadano dominicano le asiste el derecho de aspirar a la presidencia o cualquier cargo público. Eso está consagrado. Claro que sí. Ahora, la pregunta es, ¿qué plataforma política, qué sustentación, qué grupo, qué organización te daría soporte en esas aspiraciones? ¿O tú lo harías a mano pelada? No, no. Si yo no hubiera hecho mi due diligence, como dicen. Si yo no hubiera hecho mi tarea. Si yo no hubiera investigado. Yo tengo aspiraciones políticas, tengo desde el año 70. Y me lo enseñaron los hermanos de la Salle, Miguel y Cabeza. Pero hace tres años, que me iban a matar en la calle, cuatro delincuentes para robarme el vehículo, decidí que ya no me puedo quedar más sentado en mi casa. Que tenía que hacer algo. Tienes que dejar de ser espectador. Porque no quería irme a vivir para Miami. No quería. Ya yo me fui. Ya yo fui inmigrante en California. El único país donde no soy un extranjero es este. Pero, ¿qué plataforma? Y ellos saben. Él sabe. Si a él le dan la opción, regresa a su patria. No con el lío que hay, obviamente. Pero tú tienes un partido político fuerte, un PRM, un reformista. Esas fuerzas políticas que dominan el escenario del país. ¿De la mano de quién va Alfonso Rodríguez a aspirar a la presidencia del país? Está buena la pregunta. No me mires así. Está buena la pregunta. No, no, porque hay que aclarar la cosa. ¿Tú vas a negociar con el PLD? ¿Negociarías tú con el PLD? Papá, tú me conoces a mí. Tú no me conoces a mí. Yo sé que tú eres muy directo. Tú me estás hablando más de lo mismo. Entonces yo lo que soy es un gaucho vestido de vaquero. Si yo hago negocio con el PRM, o hago negocio con el reformista, o hago negocio con el PLD, es más de lo mismo entonces. Se necesita una plataforma, una maquinaria política. Eso es lo que tú y un grupo de viejos se creen. No, no, pero es que eso se necesita todavía. Eso es lo que tú y un grupo de viejos se creen. Que hace falta una plataforma política corrupta. Para llegar al poder, se necesita en este país. No, señor. Tenemos un clientelismo político. Hay que dar romo, hay que dar salami, hay que dar prebendas, hay que dar bonogás. Yo tengo una historia de un país donde... Con bonogás, ¿tú crees una familia? ¿Eh? Con bonogás. Bueno. ¿Tú crees una familia? Con bonogás, tú a ver. Óyeme. Si tú vas a creer una familia con bonogás. Con bonogás. ¿Y tarjetica? ¿No quieres tarjetica? Oye. ¿Con eso tú crees tus hijos? No. Yo tengo una historia donde se necesitaba también una plataforma política. Claro. Y anda a preguntar ahora. Oye, Alfonso. López Obrador. López Obrador. México. Acaba de ganar en México. Sí, pero cogió toda la pela del mundo. Hizo como 20 intentos. 250 millones de habitantes. ¿Tú me vas a dejar hablar o tú me vas a gritar la tarde? No, yo te estoy diciendo lo que hay, Alfonso. Yo no necesito que me le busquen una patilla, Dominguez, para que se me calme. Yo te veo como fucado. ¿Qué fue? Que te dieron tu chiquacito. Los morados te dieron un chiquacito. Yo soy un hombre del sistema. Tú eres de los que vendiste el maldito país. Yo soy de los hombres del sistema. Yo defiendo este sistema. Entonces va para afuera tú. Va para afuera tú. Alfonso, López Obrador. Y si te encuentro una facturita mal puesta, va para Najayo. Si te encuentro una facturita mal puesta, va para Najayo. López Obrador. López Obrador acaba de ganar en un país de 110 millones de personas. ¿Y qué dijo él? Bendita las redes. Lo que pasa es que tú no sabes lo que es las redes. Tú ni sabes lo que es un WhatsApp. Tú ni sabes lo que es un WhatsApp. Ya yo estoy en Instagram. Ya yo estoy en Instagram. Tú ni sabes lo que es un live. Tú dijiste en estos días. Tú no sabes lo que es un live. No, yo estoy en el sitio. ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí de las redes? Yo te mando facturas. El que no haga campaña por ahí se jodió. Y tú de eso no sabes. Oye, tú dijiste en estos días. Ni los que están contigo un poco. Tú dijiste en estos días. Grupo de dinosaurios. Hombres del sistema. Tú dijiste. No, dinosaurios. Deja de coger caquillo con Domingo. Tú dijiste en estos días. Es que el que me busca me encuentra. Óyeme. Tú dijiste en estos días. No necesito mil millones de pesos para ganar las elecciones. Pero López Obrador tenía mil millones de pesos. López Obrador dijo. Benditas redes. Tú sabes cuánto comando de campaña yo tengo en un mes. ¿Cuánto? 62. Desde Barcelona, New Jersey, San Juan de la Maguana. Voluntarios. No hay corazón más fuerte que el de un voluntario. ¿Cómo se llama el partido político de Alfonso Rodríguez? Revolución Democrática. Ya está registrado. Hace rato. Llevó la firma. Hace rato. ¿Va a recibir dinero de la Junta? No recibo porque es nuevo. Oye. Estudia tu vaina antes de hablar. Lee, papito, lee. Que tú lo que estás hablando es babosería. Alfonso. Alfonso. ¿Cómo me van a dar dinero si ahora hay que lo formé? Bueno, parece que ustedes viven criticando el sistema, pero viven del sistema. ¿Cuál es el proyecto? Yo soy novio del sistema. Oye. Yo soy novio del sistema. ¿Cuál es el proyecto político de Revolución Democrática? ¿Cuál es la Revolución Democrática? Los diez mandamientos que yo entregué el día. Que yo me lancé. Diez mandamientos. Los diez mandamientos. Ley y orden es el número uno. Cero corrupción. Número dos. Cero ilegales. El número cuatro. Cero dinosaurios. Ladrones corruptos. ¿Te vas a rodear de gente joven? Ladrones corruptos. ¿Te vas a rodear de gente joven? Ventipatria. ¿Me entendiste? El mandamiento número diez. ¿Cuál es? Cadena perpetua. Y pena de muerte para los ladrones. ¿A quién hay que darle cadena perpetua en este país? ¿Eh? ¿A quién hay que darle cadena perpetua? Cadena perpetua. No digas no. Hay que darle a mucha gente. Acciones. No digas no. Hay que darle a mucha gente. El que viola a una niña de trece años en Boca Chica o en Sosua. No merece cadena perpetua. Totalmente de acuerdo contigo. El que mata a la mujer y sus hijos no merece pena de muerte. Totalmente de acuerdo contigo. No, a lo mejor él dice que no. Alfonso. ¿A ti te gustan las niñas de Sosua? ¿Tu sistema de gobierno? En Sosua. En Sosua están violando niñas de doce. Yo no soy gente de eso. Mira, ¿tu sistema sería un sistema democrático? ¿Tú tendrías un sistema político comunista, socialista? ¿Cuál es tu visión del asunto? Ay, no me hablo de comunismo, papito. Que a mí me gusta mucho la buena vida. Yo nací en cuna de oro. Yo no nací en un barrio. Ni nunca he alabado al Che Guevara. No, no, no. Yo soy centro derecha. Yo alabo el capitalismo. Yo alabo que si tú tienes talento, tú no tienes techo para llegar a donde tú quieras. Eso de Chávez y de los andinitas, eso te manda a guardar. Mira cómo están en Venezuela. El país, probablemente el país más rico de Latinoamérica y el mundo. El depósito de petróleo más grande del mundo. 300 años de reserva petrolera. Y ahí no hay harina pan. O si hay, pero no se puede comprar. Exacto. Pero no hay. Con el petróleo más, con el depósito más grande en el mundo. ¿Por qué? Por los izquierdistas, eso. Que prometieron de todo. Por un sistema que no ha funcionado en ningún lado. No funciona en ningún lado, ni en Cuba, ni en... Pero, señores, en Rusia tuvieron que cambiar. Se cayó la unión. En Rusia tuvieron que cambiar. No me hable de izquierda. ¿Qué solución tiene Alfonso Rodríguez para enfrentar la delincuencia en el país? Vamos a ver. Ay. Ay, muchachos. Se resuelve ese problema en un gobierno de Alfonso Rodríguez. A los seis meses está eso. No hay que delincuencia en el país. Seis meses. Yo te voy a decir una cosa. Conociendo yo... A los seis meses y no hay delincuentes. La segunda ciudad más peligrosa de América Latina. La delincuencia aquí resuelve. No en seis, en dos. Yo dije seis. Pero, ¿qué mecanismo? ¿Qué metodología? ¿Tú sabes cuál es, papi? Sí, pero... Ley y orden. En un sistema que se respete la dignidad humana, eso no puede aplicarse. Yo quisiera que te maten un hijo y tú me vengas a hablar de dignidad humana. Yo quisiera que te violen una hija y tú me vengas a hablar de dignidad humana o de derechos humanos. Y si tú fueras el papá de Llenas Aibar, el matador de Llenas Aibar, anda en la calle. Yo quisiera que tú me dijeras, si tú te encuentras en una plaza con el que mató a tu hijo. Entonces tú me vas a llamar. Alfonso, ¿vamos a poner la pena de muerte? ¿Tú implementarías la pena de muerte en el país? ¿Tú haces ese anuncio? No, pero ¿en qué país es que tú vives? ¿Eso fue lo primero que yo anuncié? ¿La pena de muerte? ¿Tú estás asombrado? Lo que pasa es que ustedes los políticos, cuando se aplican una ley de ese tipo, la implementarían a favor y para perseguir a sus enemigos y matarlos y esas cosas. Ese es el temor de eso. Eso es lo que se ha dicho siempre, que en países como estos eso no se puede aplicar porque los políticos utilizan ese tipo de ley para perseguir a sus oponentes. ¿Vamos a estar claros? No, es así. Pero ya este hombre, ¿dónde lo sacaron? No, los vaguillos son hombres del sistema. ¿De cuál sistema? El sistema democrático, el sistema del orden, el sistema de la ley. ¿Y qué país es que tú estás hablando? Este. Este. Sí. ¿Tú estás hablando de orden en este país? Ay, tenemos un gobierno establecido, tenemos instituciones. ¿Por dónde es que te sale el cheque a ti? ¿Por dónde es que te sale el chequecito, papi? Confiésalo. No, no, no. Oye, Alfonso. ¿Por dónde es que te sale el chequecito? Alfonso. Yo no sabía que tú estabas escogiendo a ese chequecito. Yo le quiero hacer preguntas serias y el hombre pegado con Domingo. En este país. Es que tiene que haber ley y orden. Tú no puedes tener educación si no hay consecuencias si tú haces lo mal hecho. La básica de una escuela. Punitivo. Yo te la hago. ¿Cómo controlan 25 profesores una escuela de 2.000, 3.000 estudiantes? ¿Cómo lo controlan? El que se porta mal lo mandan a la dirección. Y llaman a los papás. El problema es que en este país, el que se porta mal, no le pasa nada. A menos que sea un hijo machepa, que no sea uno de los que acoge cheque, como este señor, del gobierno. ¿Me entendiste? Un hijo machepa, que se robe tres batatas y un pollo. Entonces, esto lo mandan a trancar. Fosa que está aquí. Y sus amigos. ¿Por dónde es que te sale el cheque? Alfonso. El cheque, por dónde es que te sale. Siempre se ha dicho, Alfonso, que aquí los gobernantes que hemos tenido han ido al ejercicio del poder con las mejores intenciones, pero que hay todos los poderes fácticos, es la teoría, que desvían las ejecutorias serias, honestas, moralistas. Entonces, ¿de quién tú te vas a rodear para mandar en este país si no cuentas con el sector empresarial, con el sector transporte, con el sector sindical? Tú vas a gobernar tú solo. Pero yo te he dicho a ti que yo no voy a contar con esa gente. Tú me estás diciendo a mí que todos los políticos prometen antes de llegar y cuando llegan se dañan. Eso no es más o menos lo que tú te... Te puedo hacer una pregunta. ¿Se dañó Bosch? Duró seis meses. No, no. Eso no le pregunto, papá. ¿Se dañó Bosch? Un hombre inter, honesto, un hombre serio. La historia sí lo reconoce. Pero duró seis meses. ¿Se dañó Bosch? No, no. No se dañó. Ok, próxima pregunta. ¿Cuánto duró? Ya tú puedes hablar de eso. La primera que tú me tienes que responder es, ¿se dañó Bosch? No, un hombre íntegro. Así la historia lo reconoce. Entonces, yo también voy a ser íntegro. A lo mejor yo dure tres meses. ¿Y por qué tú asumes que él no va a tener el apoyo del sector transporte, del sector productivo, del sector industrial? Porque él viene con una actitud de enfrentar a esos sectores que están jugando y defendiendo sus intereses. Entonces, tú estás diciendo que hay un desorden, porque él está ofreciendo orden. Yo no he dicho eso, papá. Lo que pasa es que tú tienes que documentarte antes de hacer una entrevista. Bueno. No es a Wilfrido Vargas que tú estás entrevistando. Espérate, que no es a quién. No es a mala fe que tú estás entrevistando. ¿No es a quién? No es a mala fe. Ni al fuerte. ¿Ni a quién? Al fuerte. ¿Entendiste? Entonces, tú tienes que leer un chin. Para tú atacar a mí, tú tienes que leer un chin. Yo sé que ya tú no lees mucho. Pero el mandamiento. El capitalismo. Pero oye, pero óyeme, papá. El mandamiento número seis de mis mandamientos dice. Bajarle los impuestos a las empresas a un 50% para que se creen más empleos. Incentivos impositivos. Lo que hizo Donald Reagan en Estados Unidos. Lo que acaba de hacer Donald Trump, que bajó los impuestos a la mitad. Se la está trayendo de México. Y tú sabes cuánto es el desempleo en Estados Unidos, que nunca había llegado ahí. Menos de un 2%. Lo que pasa es que como tú no lees, tú no sabes de eso. Bueno, mi presidente. Tú sabes quién es Donald Trump. Es Donald Trump. Oye, el presidente de los Estados Unidos. Alfonso, te agradezco inmensamente esta conversación. Lástima que haya incurrido. Yo no te agradezco la conversación de hoy. No, yo te la agradezco. Me has decepcionado. Yo te la agradezco. La mía están todas. Están panajayos. Están sustentadas. Alfonso. O sea, lo que tú te has robado, está bien robado. Alfonso. Hola. Gracias, Alfonso. Gracias por venir, hermano. Hola. Yo tengo las facturas al día, viste. Ya venimos con más de sábado extraordinario. Gracias, Alfonso. Gracias, Alfonso.